¡Suscríbete! 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 No vas a llegar, te diré lo que siento Si ves que no, pero no, no, no No vas a llegar, dime qué es lo que sientes Con el caso miramos ¡Claro suya! ¡Claro suya! No te lo peguero, que mi amor no te siento Que me toque el mundo en el pueblo No te lo peguero, que mi amor no te siento Que me toque el mundo en el pueblo No te lo peguero, que mi amor no te siento Que me toque el mundo en el pueblo Y te lo peguero, que mi amor no te siento Que me toque el mundo en el pueblo Que me toque el mundo en el radio por supuesto Aquí está Radio Nama Gracias por eso, voy a convencionar A los muchachos de talento